El gobierno de Tony Gally extendió una invitación a las y los poblanos que aspiren a ingresar a la Secretaría de Marina, esto como parte del convenio firmado en marzo pasado, entre el gobernador y el Secretario de Marina, Vidal Soberón Sanz, en el que se concretó la cesión de 20 hectáreas en San José Chiapa para la construcción del Centro de Mantenimiento Optoelectrónico de la Armada de México. Tony Gally destacó que la cita especial para los habitantes del Estado será el próximo jueves 11 de octubre, de 9 a 14 horas, en las instalaciones de la Bolsa de Trabajo del Centro Integral de Servicios, CIS, Angelópolis, ubicada en Vietlix Cayo T1101, Edificio Norte, Planta Baja. Resaltó que la oportunidad de sumarse a dicha institución se encuentra abierta para todos los puertos de la República Mexicana, incluyendo la base que se instala actualmente en Puebla. Agregó que de acuerdo al nivel académico del aspirante se determinará el grado que le corresponda, por lo que convocó a los interesados que cuenten con certificado de secundaria, bachillerato o una carrera técnica, así como técnicos superiores universitarios o licenciados con especialidad en electricidad, mecánica, informática y electrónica. Tony Galli apuntó que entre los requisitos indispensables que se deben reunir es ser mexicano a pur nacimiento, contar con una estatura mínima para mujeres de 1.60 metros y para hombres de 1.70 metros, así como un índice de masa corporal de 18.5 a 24.9. Además de resultar apto en los exámenes médico, clínico y psicométrico, entre otros. Consulta los requisitos de la convocatoria de reclutamiento de personal para pertenecer a las filas de la almohadilla. Semar en Puebla dorso de mano con dedo índice hacia la derecha a https2.com.arra.t.com.arra.ticoamordoscut. Esperamos este próximo jueves 11 de octubre en el CIS Angelópolis. pic.twitter.com.arra.a.f36x05. Tony Galli, arroba Tony Galli, octoguber 8. 2018 mencionó que entre los beneficios de pertenecer a esta noble institución, además de servir a la patria, se encuentran las prestaciones de ley y, superiores, tales como el servicio médico integral, fondo de ahorro, becas, seguro de vida militar, préstamos hipotecarios, compensaciones de servicios, fondo de la vivienda militar, haberes de retiro, vacaciones, entre otras. Con estas acciones, el gobernador Tony Galli fortalece la economía de la entidad, al incentivar el empleo y así seguir consolidando el polo de desarrollo que complementará el corredor de la planta Audi, el parque industrial Finza 2, ciudad modelo y la llegada de la industria militar. Con información de Puebla.gov anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.